San Nicolás Mucha Nang, Buenoch y Ave ten otra cara nuestra de fiesta Ditcon, asombrar a ave San Nicolás y su pita nantes del bindi chitanos Otra cara ten jopi perfumer con toda la ducha con mucho muere y mucha hambre Mmmmmm Otro cara de perfume de Barbie, que es de prensa y roupa más. El make-up kit no te va a intentar y diferentes estuches. Mucho no, otra cara de make-up kit más bonita me es. Con lip gloss, eyeshadow y roupa más especial para nosotros mucho. ¡A la en esta presencia de affordable ideas normales! With artistas del verano, la prof pantalla es Hatjumov. lib guacante a electricianas y hermosas y las de prensa lenta. garde dejar pays Blasca prospettivo y educando Por otro lado gente se condena en forma tales unas que es una en esta presencia de desarrollos Tidal. No, de hecho está bien自由 para nosotros mucho, En este vídeo el nuevo evento disponible donde tocamos, oreja, cadena y arambando. Mucho más con accesorios de otra cola, que la cambió siempre que la den style. Mucho más con accesorios de otra cola, tiene diferentes gel y también body lotion. Tiene diferentes tamaños para un regalo muy bonito, pero también otra cara tiene gel y body lotion. Aquí no me muestra vosotros, junto con mi pita, con el regalo de otra cara, y otra cara también. Para sombra, está una locura de otra cara aquí. Para sombra, así la bonita, el regalo de otra. Ah, ya pasaste, digo, la sabidí aquí de otra cara, para el Black Opel y Milani. Eh, vas a tocar, ¿no? Y aquí ya trobí este maquillaje bonito de Black Opel. Ah, mucho, y también los grandes. Eh, mira poco, estás de meca bonita. Ahora vas a caer de sortitúr, túr, y cosas bonitas de maquillaje. Eh, mis te tienes algo para vosotros, ¿no? Y aquí la otra cara, y otra cara también, porque te tienes el maquillaje así la bonita. Eh, para túr, el regalo de esa Nicolás. Ah, ¡ah, pit bibí y pit my Lou! ¡Ah, también es gonna son Potmoney! Aquí, detiene otro cara para túr Potmoney. ¡Ajá! ¡Esta bonita! ¡Tú reacesorio de bonita aquí, Botarraya, de otro cara y otro cara también! ¡Mira! ¡Pavo Arambont y también pavo Cadena! ¡Esta bonita! Mira con epítanta la luz y el torre de bonita, Cadena y Aramontan. ¡Pavo Arambont tur! ¡Un bonito escojo aquí, Otro Cara! ¡Y otro cara también! ¡Tende el book de San Nicolás! ¡Paportur Rende aquí, Otro Cara! ¡Tengo también, escribidame el book. ¡Volbitan bonita! ¡Ja, ja! ¡Eo vengo otro cara y por nombre está escribidame el book. que la ganan busca vu nombre y escurre vuolosidad de otro cara y otro cara también. Más bonita que bonita, aquí en la otra cara, tiene un poco de slof, así en la bonita para vosotros, eh? Mira, es muy bonita que es una bonita slof de otro cara y otro cara también. Y si vos no por decir de cuál es un bonito regalo de otro cara para vos pedís San Nicolás, vos por optar para un cadeau bono, así en la mesa si vos escoges aquí, de otro cara y otro cara también. San Nicolás, estoy contento de portar a vosotros de otro cara y otro cara también, junto con Genesis, y también que tú repita, para nosotros llamamos a vosotros, un año, dos y dos, de otro año también. Y guarda, tu me regalo de otro cara, de otro cara también. ¡Ey! 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 Turcos, como imaginamos, están haciendo un salón de belleza Tachalindia y para los muchos de ustedes, tienen cosas más que lo hicimos con el cabello natural o con el cabello. De esta manera, el salón de belleza Tachalindia. El salón de Tachalindia es situado en Colón, donde desea un feliz Pascua y un próspero año 2004. Y el de dicha y prosperidad. ¡Buen Pascua! ¡Buen Pascua! Un sombre. Tiene todo estilo de outfit para tu ocasión y sombre también para tu ocasión. ¡Gracias! Tachalindia Kikis Fashion. Esta vestida bonita, elegante. Esta la gavulosa con un sombre espectacular. ¡Buen Pascua! 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 también está bien, lo sé, un y en bandage dress, la tela aquí es una tela súper stretch pero fuerte, que me han dicho, es stretch pero no es una tela mole, este te ponen con esta molde y figura, pero hay una cintura, parte para atrás también y boom, boom, no te quedan neces, no te acentuanan y aparte de eso, no te combina también, que tú eres asesor, una bonita, de Fancy Affairs, conocí, pasó estás en Michael Kors, nada de imitación, real, real Michael Kors, para lo que estás, pero tengo otra marca también, como también, voy a renombrar, por ejemplo, el BB, el coach, marca, nos gusta más, es como dama, ahora nos está a pedir marca y no lo olvidar, es zapato en el skimo, es zapato también, yellow box, es zapato, así nos gusta y, naturalmente, todo lo que está calidad, lo que está ganando en Fancy Affairs, lo que empezamos, nos estábamos tres rondos, esta es la primera ronda para lo que está Fancy Affairs, su modo de show, ahora de glamour, nos está comenzando a salir de nuevo, el topic, el próximo momento que está el bandage dress aquí, aquí rato nos hemos mostrado mucho más de Fancy Affairs, un día más me recordaba, ahora nos hemos mostrado, de otro cara, y otro cara, también, tú, dos, tiene 10% de descuento, ya sabrá, ahora, 30 de novembro, entonces, ahora vamos a comprar más que un chanfé, pero también, un make-up test, también, de regalo, entonces, expectation de otro cara, está en la promenada, eso, en anti-descuento, entre 10% a 75%.